Muy bien, profesor, puede comenzar con la clase del día de hoy. Gracias, José. Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a dar la clase número 25 de Programación Visual de Microcontroladores. Vamos a continuar con el tema de RedRF, que comenzó la clase pasada. Totalmente práctica la clase. Si recuerdan, habíamos hecho el programa para el Master RF, el cual tenía conectados tres switch para manejo de menú y de configuración, un panel LCD, un módulo TX-RF, tenía conectados cinco sensores infrarrojos, un sensor de LDR o de luz, y un sensor de temperatura, el DS18V20, y por último, un reloj de tiempo real, un DS1307. Hoy vamos a ver los programas de los esclavos, que corresponden a los esclavos. Vamos a ver el programa para el microcontrolador, que maneja el riego, percepción de datos RF, LED que indica comunicación, y tres relés de manejo de electroválvula de riego. Vamos a ver el programa del microcontrolador, que maneja la iluminación, percepción de datos RF, LED que indica comunicación, y cinco relés de manejo de iluminación. Vamos a ver el práctico número 55, programa microcontrolador, que comanda las persianas, recepción de datos RF, LED que indica comunicación, y cinco relés, o cinco zonas de manejo de persiana. Vamos a ver el práctico número 56, microcontrolador, que comanda la, esto es, la climatización, viene a ser, no está mal la calefacción, recepción de datos RF, LED que indica comunicación, LED que comanda el aire acondicionado, relés, perdón, que comanda el aire acondicionado, con su LED, indicando funcionamiento, y otro relé que comanda la calefacción, con su LED que indica funcionamiento. Después, vamos a ver el práctico número 57, programa que lee valor de sensor LDR, que es el sensor que usamos en el máster, y activa salida, dependiendo de la luz detectada, muestra el valor del canal analógico en display LCD. Y por último, vamos a ver el práctico número 58, programación de menú, que incluye submenú para configuración de diferentes opciones. Vamos a hacer la modificación de, vamos a modificar valores internos en la memoria del microcontrolador, utilizando los menúes, un menú a través de un panel LCD, esto le va a servir también para el máster, si recuerdan, tenía esta programación. Vamos a respetar la siguiente estructura de menú, vamos a tener, el ingreso va a ser con la tecla Enter, si recuerdan, teníamos tres switch, uno era la tecla Enter, otro era la tecla Up, y la otra era la tecla Down. Entonces, ingresamos al menú con la tecla Enter, ingresamos al menú Actualizar datos, que es el menú 1, si le damos la tecla Up, comienza la actualización de datos, es el menú 1, 1, o sea, un submenú de menú 1. Después tenemos el menú, con la tecla Enter, nos vamos moviendo a través de los menús, los menús principales, tenemos un segundo menú principal, configuración de riego, el menú 2, con la tecla Up, como siempre, ingresamos a la habilitación o deshabilitación del riego, después vamos a ver que acá, vamos a tener varios submenúes también, vamos a tener la parte de habilitación riego, por ejemplo, configuración de hora de inicio y configuración del tiempo de duración, vamos a tener un tercer menú, iluminación, el menú 3, con zonas de, y un submenú colgado de este, que es Up, que se ingresa con la tecla Up, en donde vamos a poder habilitar o deshabilitar zonas, lo mismo para Persiana, y por último, el menú ambiente, en donde vamos a configurar la temperatura deseada, y por último, con la cliente, salimos de los menús de configuración. Por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que serían los submenúes, anidados dentro, en este caso, del menú 2, que es la configuración de riego. Tenemos submenúes, donde, como ya dijimos, tenemos uno para habilitar o deshabilitar zonas de riego, configuración, de hora de inicio, menú 2, 2, fíjense que tiene todos los números de submenúes, y, siempre nos movemos con la tecla Enter, dentro de los menús principales, y el tercer menú es configuración de tiempo, de riego, menú 2, 3. Con la tecla Enter, regresamos nuevamente a configuración de riego, y si volvemos a dar entre, seguimos navegando por los menús principales. Bueno, vamos a hacer práctico, entonces, vamos a comenzar con el práctico, número 53. no me van a decir que no hemos hecho prácticos en el curso. Creo que el temario inicial... Una preguntita. Sí, claro. De la estructura del menú que has planteado antes, cuando tú vas dando Enter, vas bajando opciones, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegas a la última opción y vuelves a dar Enter, ¿qué ocurriría? ¿Volvería al principio o se saldría de menú? No, si tú recuerdas, el programa del máster de la clase pasada, inicialmente te mostraba un mensaje de bienvenida, no sé si te acuerdas, que estaba por 5 segundos, después, ese mensaje, se actualizaban los datos de segundo minuto hora, día y mes, y la temperatura actual, y se mostraba, ese era el mensaje que estaba continuamente, entonces, ¿cómo funcionaría? Vos lo que verías en realidad es, primero el mensaje de bienvenida, 5 segundos, aparece el mensaje que muestra los datos actuales y la temperatura, tanto hora, minuto de segundo, y día y mes, y los datos de temperatura actual, y en el momento que vos presiones la tecla Enter, vas a empezar a navegar dentro de los menú de configuración. Cuando tú le das la tecla para salir, lo que hace, te vuelve a mostrar la pantalla, en donde se mostraron los datos actuales, esa es la pantalla que queda siempre, vamos a decir. Pero si tú sigues pulsando Enter, llega al final del menú, volvería al principio, o se sale del menú? No, se sale del menú. Ok, ok. En realidad, eso lo programas vos, según como vos lo programes. Yo lo programé de esa forma, pero vos lo podés programar de la manera que vos quieras. Ok, no, era por el diagrama que habías mostrado, al final no ponía nada, cuando llegaba al final no ponía... que ocurre. acá viste que te dice saliendo, saliendo a configuración. Ok, En realidad, va a volver al menú que estaba mostrando inicialmente. Yo ahora en el ejemplo que hice, si vos te fijas por acá, ya se los muestro, lo tengo andando acá, a ver si llega el cable de la cámara, y si logran ver algo. Ahora le regulé el contraste al LCD, a ver si se ve algo. Espera que ponga la cámara acá. No sé si se alcanza a ver, si no bajo el contraste, a ver. No, ahora no se ve el... Ahora sí, me he venido al sistema de móvil. Bueno, se ve ahí, ¿no es cierto? Sí. Ese es el mensaje de arranque, ¿no es cierto? Yo presiono Enter ahora. Presiono Enter, empieza a navegar por los menúes. Actualizar datos, App comienza. Ok. Si te acuerdas de la clase pasada, si yo le doy App, lo que hace, le envía una solicitud a la PC para que le envíe los datos actuales. Exacto, eso es. Presiona la tecla App, ¿Ve? Actualización en curso, te dice, ¿Ve? En ese momento, manda la petición a la PC y vuelve al menú que estaba anteriormente. Ok. ¿Se ve? Sí, 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 se ve, se ve. Bueno, si yo sigo dándole Enter, empiezo a navegar dentro de los menú. ¿Ve? Ok. Viego. ¿Ve? Todos los menú, saliendo a configuración, y vuelve al menú que estaba mostrando inicialmente antes de ingresar al menú. Ok, sí, pero es totalmente programable. Está, eso lo programas vos. Después, yo le doy de nuevo a Enter. Ya que está, vamos a ver cómo funciona. Le doy Enter, entro, por ejemplo, a configuración de riego, ¿no es cierto? Con App, ingreso, ¿no es cierto? Eso también, tú puedes ingresar con App, o te puedes mover con Enter, o eso lo decidís vos. Yo en este caso le hice con App. Con App, ingreso. Me muestra la zona de configuración de riego, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Vuelvo a dar App, y me queda el cursor titilando, ¿lo ves? Está todo en cero, ahora mismo. El primer, la zona 1 está titilando, ¿eh? Sí. Bueno, si yo presiono, me cambia, ¿ves? Sí. A mí me lo cambia a 1. Bueno, si yo entro, vuelvo a presionar App, entro en modo edición, y si presiono la tecla Down, me muevo a través de la zona, ¿ves? ¿Se ve, no? Sí, sí, se ve, se ve. Entonces con Enter, cambio la zona que quiero, por ejemplo, a la 2, y vuelvo al menú anterior. Ok, lo único que esa programación, esa programación no la vimos. de, utilizando Down, eso no lo vimos en la clase anterior. No la vimos, decí vos. En el práctico, o sea, por lo menos en la clase, no. No, lo vamos a hacer hoy. Ok. Es práctico número 58, pero se entiende cómo trabaja. Sí, 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 perfecto. Ahí el que decide cómo, cómo funciona todo, sos vos. Ok. Ok. Bueno, vamos a hacer práctico número 53, entonces. Vamos a hacer, esto era un 627, 627, práctico número 53, 53. 53. Vamos a ver si llegamos a hacer el práctico ese de los menús en la clase de hoy. Esperemos que sí. Dijimos que era, vamos a hacer más rápido. Vamos a copiar, y pegamos acá. Ok. Iniciamos el programa. Lo primero que hacemos es configurar los puertos. Vamos a configurar todos los puertos como, salida menos el de cero, que va a estar configurado como entrada. Ok. Vamos a declarar un dispositivo, un módulo receptor RF. Módulo receptor, receptor. Vamos a configurar los pines RB3. RB2, RB1, y RB0, que es donde se va a producir la interrupción. Acá dice, conectar data 3 en interrupción por detección de flanco ascendente. Eso es lo que hicimos. Recuerden eso, que es muy importante para que funcione este modulito. Trabaja con la, o sea, el código Assembler que tiene armado NIPLE, trabaja con la detección de flanco ascendente por RB0. Con eso comienza la comunicación. Le damos Ingresar. Volvemos a Diagrama. Entonces vamos a ir a Configuración. El práctico de los manejos de los menúes y el práctico del máster de la clase pasada, yo le voy a pasar directamente el archivo NIPLE para que les quede a ustedes. Configuración. Blanco Ascendente. Ok. Ahora vamos a activar. Activar. Y activamos el bit general de interrupciones, el habitador general de interrupciones. Ahora lo que vamos a hacer es insertar interrupción. Vamos a insertar una interrupción por RB0. Acá lo primero que vamos a hacer es consultar si realmente se trata de una comunicación consultando por el estado del bit RB0. Si RB0 es igual a 1, me fijo si realmente se trata de una comunicación. Puede tratarse de un ruido. Envío de datos. Si es el envío de datos, vamos a declarar acá PIT. Dijimos que era B3, B4. B4 se va a llamar LED comunicación. No puedo poner acentos, no me lo permite. En Assembler. Ok. Vamos a asignar ahora el valor LED comunicación. Le vamos a asignar un 1. Encendemos el LED que indica que estamos recibiendo la comunicación. Vamos a venir a comunicación, RF, recibir. Le vamos a decir que vamos a recibir un by. Anterior a esto voy a declarar un registro que se llame comando. Y voy a declarar dentro de ese registro unos bits que se van a llamar. Se van a llamar. Este se va a llamar Relay Zona 1. Este se va a llamar Relay Zona 2. Este se va a llamar Relay Zona 3. Relay Zona 4. Relay Zona 5. Ok. Ahora sí ya estamos listos. Entonces, nos fijamos si realmente se trata de una comunicación. Si se trata de una comunicación, vamos a recibir, lo vamos a abordar en comando. Vamos a dar OK. Y acá, si no se trata de una comunicación, lo apagamos al LED. Lo vamos a apagar. Directamente nos vamos de la interrupción por robecero. Después que recibimos el dato acá, lo que hacemos es apagar el LED y nos vamos de la interrupción por robecero. En el programa principal, lo que vamos a hacer es procesar la información que recibimos por robecero a través de RF. Vamos a generar una nueva etiqueta que se llama Inicio. Dentro de Inicio, después de la etiqueta Inicio, perdón, vamos a ocupar una función lógica de comparar un bit. Vamos a comparar el bit Relay Zona 1. Si Relay Zona 1 es igual a 1, lo que hacemos es... Acá, a ver un segundito, que acá creo que me equivoqué. Acá, esto son... Acá se llama Inicio, Zona 1. Vamos a renombrarlo. El registro comando se llama Bit Zona 1, Bit Zona 2, Bit Zona 2, Bit Zona 3, Bit Zona 4. Y por último, Bit Zona 5, Bit Zona 5. Y Relay Zona 1, los nombres de los bits, Relay Zona 1 y Zona 2, corresponden a los puertos. Relay Zona 2, acá, este se va a llamar Relay Zona 1. Relay Zona 1. Relay Zona 2. Son las salidas que van a comandar los Relays conectados a los pines del microcontrolador. Relay Zona 3. Relay Zona 4. Relay Zona 4. Y Relay Zona 5. Relay Zona 5. Ingresado. Muy bien. Ahora sí. Entonces preguntamos acá por Bit Zona 1. Bit Zona 1. Si Bit Zona 1 es igual a 1, lo que hacemos es asignar un valor a un Bit a Relay Zona 1. Vamos a asignarle un valor, lo vamos a encender. Si no es igual a 1, lo que hacemos es apagarlo. Seguidamente preguntamos por el Bit 2. Bit 2. Si es igual a 1, vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso anterior. Relay Zona 2. Lo encendemos. Relay Zona 2. Lo apagamos. Hacemos lo mismo para el resto de los Relays. Zona 3. Relay Zona 3. Relay Zona 3. Lo apagamos. Duplicar. Hacemos con el 4. Duplicar. Y con el 5. Zona 4. Zona 4. Zona 4. Zona 5. Zona 5. Zona 5. Zona 5. Y nos quedamos embuclados siempre ejecutando este programa en el menú principal. Entonces, ¿se entiende cómo trabaja esto? Va a recibir una comunicación por RF, en la cual se recibe el registro, el valor del registro comando, que contiene los bits de Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5. Y se va de la recepción por RB0, una vez que recibe el dato, lo empieza a procesar, pregunta si bits Zona 1 es igual a 1, enciende el relé de la Zona 1, si no lo apaga. El bits Zona 2 es igual a 1, enciende el relé de la Zona 2, si no lo apaga. Y así sucesivamente hasta terminar con las 5 zonas. ¿Se comprendió cómo es el tema? Sí, Silvia, pero en el diagrama está bien cuando es que no. Parece que va a la cosa que se pierde ahí, ¿no? No vuelve al principio de la siguiente cuestión o está bien así. ¿Acá arriba? ¿Esta es flecha? Esta es flecha, no debería estar arriba. ¿Acá arriba? Arriba del siguiente cuestión, del bit Zona 2. Ajá, de Zona 2. Es que viene ahí a Zona 2, ¿eh? Sale de acá. Si yo le hago, mirá, flecha directa. ¿Se ve mejor ahí? Ah, ok, 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 ok. Que da igual. Es el tipo de flecha. ¿O esta no va a estar a fin de rutina? ¿La flechita? No, no, porque tiene que revisar todas las siguientes zonas. Tiene que pasar sí o sí por acá. O pasa por acá o pasa por acá. Y sigue con lo siguiente. Lo vamos a poner directa a la flecha. O sea, de paso B. Acá tienen, ustedes tocando la flecha y con la tecla derecha del mouse, tienen las opciones de flecha. Curva, flecha directa, control manual, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Ustedes pueden seleccionar cómo quieren que se vea la flecha. O sea, en ese caso, ahí, 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 y vamos a hacer el último ya que estamos. Entonces, sí o sí, tiene que revisar las cinco zonas, porque comanda las cinco zonas, y revisar qué zona tiene que habilitar y qué zona tiene que deshabilitar según el valor recibido desde el máster. ¿Se comprendió cómo es? Sigo con una dudita. ¿Sí? Se sucede que si no es... Si es sí, sigue derecho. Sí. Si no es no, apagaría el relé y saldría la... El relé, sí. Y saldría la... ¿Te lo apaga? ¿Te lo apaga y pregunta por la segunda zona? ¿Y procesa la segunda zona? La segunda zona la estamos preguntando anteriormente. Si es sí. ¿Cómo, cómo? O sea, la segunda zona la estaremos preguntando si el bit, por ejemplo, si el bit zona 1 está encendido. No, primero procesa... Esto es lo que procesa la zona 1, Gilberto. Se fija en el bit 1 del registro, o sea, en el bit 0, en realidad, del registro comando, que corresponde a la zona 1. Y dependiendo del valor de ese bit, si es 1, te activa la salida, y si es 0, te lo desactiva. Una vez que procesó la zona 1, pasa a procesar la zona 2, de la misma manera que lo hizo con la zona 1. ¿Entiende? Pregunta por el valor del bit recibido. Este es el bit que vos recibiste en este registro. Comando. Si tú te acuerdas, nosotros lo dedicamos acá en comando. ¿Ve? Este es el registro comando. Tiene declarado bit zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. ¿Se comprendió? Sí, señor. Bueno. Vamos con el siguiente práctico. Vamos a hacer ahora... 77A... Número 54 creo que es, ¿no? Sí, 54. 54. Número 54. Vamos a copiar lo que hace. Control de iluminación. Vamos a configurar los puertos. Todos como salida. Menos el R0. Tal como en el caso anterior, declaramos el dispositivo. Vamos a declarar un receptor RF. Receptor RF. Receptor RF. Vamos a declarar B3, B2, B1, B0. Como en el caso anterior, B3, B2, B1 y B0. Le damos a ingresar. Venimos a diagrama. Vamos a configurar el flanco ascendente de la interrupción. Vamos a habilitar la interrupción y vamos a habilitar el bit general de interrupciones. Vamos a generar un etiquete de inicio. Luego lo que vamos a hacer es programar la interrupción por R0. Venimos aquí. Programamos la interrupción. Preguntamos, tal como en el caso del práctico anterior, preguntamos por el bit RB0, si es 1. Si es 1, lo que vamos a hacer es, vamos a declarar un registro nuevamente. Vamos a hacer este y el de las persianas no lo vamos a hacer porque es el mismo que este. Hacemos estos dos como para que quede bien claro cómo es el tema. Y pasamos al otro práctico. Lo vamos a hacer de la calefacción que cambie. Entonces acá vamos a declarar bit Z1, bit Z2, bit Z3. bit Z4, bit Z5. Ok. Vamos a declarar bit Z1, bit Z1. Vamos a declarar bit Z1, bit Z1, bit Z1. Para el video o para la iluminación, porque la información que procesa el programa interno del micro es exactamente igual. ¿Qué le pasó ahora? Ah, perdón, es Relé. Relé, zona 3. Relé, zona 4. Relé, zona 5. Oye, Silvio, estoy diciendo que estás utilizando Relé de entrada de reloj natural porque luego para armar el hardware que funciona el microcontrolador habría que montarle un cristal como reloj, ¿no? ¿Cómo, cómo? Para armar el hardware y que funcione el microcontrolador deberíamos de montarle un cristal o un reloj, ¿no? Sí, 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 sí. Tú estás utilizando uno de los bits, en este caso el RA4, ¿no? Que era el que está predestinado para esa entrada del reloj. Ah, no, pero este Toki es una señal de reloj externa que tiene. Tú dices el R4 es Toki, vos podés ingresar una señal de reloj interna. Pero no es que ahí vaya montado el cristal, ¿eh? Pues, entonces, para armar el hardware, ¿no necesitaríamos meterle un reloj interno al microcontrolador? No, 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 acá, fíjate, mirá, en la pantalla yo te estoy mostrando la configuración de pines. Ah, ok, ok, ok. 15-16 es oscilador y RA4 es RA4 Toki, pero es porque podés ingresar con una señal externa al microcontrolador. Ok, ok. Vale, gracias, señor. No, por nada. Estábamos en RB0, entonces preguntamos si es realmente una comunicación, si es una comunicación, lo que hacemos es encendemos el LED de comunicación, que no lo declaré, dicho C de paso, declaración B, en este caso va a ser el DRB4, era el DRB4. Ahí está, ahora sí quedó declarado. Entonces ahora lo que hacemos es poner en 1, indicando que estamos recibiendo una comunicación. Vamos a rutinas básicas, comunicaciones, RF, recibir. Recibimos el registro de comando. Recuerden que estos esclavos trabajan con el integrator decodificador y tienen una ID con un DIT switch que ustedes lo van a tener que configurar para cada esclavo. Entonces recibimos el dato. Si no es una comunicación, lo que hacemos es apagar el LED. Y salimos de la interrupción, tal como en el caso anterior. Y acá una vez que recibimos el dato, apagamos el LED y salimos de la comunicación. Vamos a programa principal y volvemos a hacer el mismo proceso que en el práctico anterior. Vamos a utilizar funciones lógicas para procesar la información que habíamos recibido. Comparar bit, bit zona 1 es igual a 1, vamos a asignar un valor a un bit, a relee 1, igual a 1. Si no es igual a 1, lo que hacemos es lo apagamos. Hacemos lo mismo con el resto de las zonas. Vamos a procesar la zona 2. Zona 3. 4 y 5. Entonces zona 1, zona 2, zona 2, zona 2. Seguramente hay alguna otra forma de procesarla, la información. Esta es, como siempre repito, esta es la que yo elegí para hacerlo. Zona 3. Zona 3. Zona 4. Zona 4. Zona 4. Zona 5. Zona 5. Zona 5. Y saltamos a la etiqueta inicio. Ahí estaría el esclavo de iluminación. Te faltó, te faltó en el zona 1, en el área zona 1. Ajá. Gracias, Raúl. Ahí está. Muy bien. Igual que cuando lo compilara me iba a dar error. Fíjate, si le doy F2, te compilar. Bueno, eso es de los registros que faltan declarar. Esto, ¿ves? Este símbolo no hace referencia a un paso siguiente. Entonces, tienes que venir acá y lo corriges. Voy a ver nuevamente. Y ya quedó. ¿Se entendió cómo es el tema? Vamos a ir a la clase B4. El de la expresión lo vamos a hacer. Esto es lo de la clase pasada. Ahora vamos a la parte práctica, donde decía la configuración. Iluminación. Y si llego, entonces, vamos a hacer iluminación. Perdón, iluminación. Vamos a hacer... Ya no lo vamos a hacer, porque es igual y evidente. Vamos a hacer iluminación. ¿Cuál es el que falta? ¿Cuál es el que falta? A ver, en esta no está. Uno era un 873, si mal no recuerdo. Este ya está. El de las persianas era un 873. Persiano, la sección de 5 releas manejo persiana. No recuerdo porque era más grande el micro este. Bueno, pero la manera de manejarlo sería la misma. No sé si lo quieren hacer, si no, seguimos con... Ah, ya me acordé. Vamos a hacer las persianas porque cambia algo. Vamos a hacer el práctico de las persianas. De nuevo, vamos a dar... Grabamos. 873. Ah. Este es el práctico número 55. 55. Número 55. Número 55. Entonces dijimos que... Controlaramos las persianas. Ok. Vamos a darle configuración de puertos. Vamos a darle todo como salida, salvo el de cero, como siempre. Vamos a configurar el flanco ascendente. Flanco ascendente. Ok. Vamos a activar la detección de flanco ascendente y el habilitador general de interrupciones. Este es un poco más largo la lógica. Porque tenemos... En realidad acá tenemos 10 relés. Porque las persianas tienen que subir y tienen que bajar. No podemos prender y apagarla únicamente. Necesitamos dos relés por cada persiana. Uno que me suba la persiana y otro que la baje. Entonces vamos a declarar, como siempre, como lo veníamos haciendo, un registro que se llama comando. Vamos a declarar. Por eso se tiene más pines. Vamos a declarar los bits. Declaración bits. Vamos a declarar. Aquí. RB4. LED comunicación. Vamos a declarar acá. Relé. Relé 1. Relé 2. Relé 2. Relé 3. Relé 4. Relé 5. Relé 2. Relé 2. Relé 6 Y vamos a tomar acá Necesitamos 4 más Vamos a tomar a partir del RC4 Relé 7 Relé 8 Relé 9 Relé 10 Vamos a declarar los bits En el registro de comando Para procesar recepción de datos Bit zona 1 Bit zona 2 Bit zona 3 Bit zona 4 Bit zona 5 Ok Bueno, activamos la interrupción Generamos en etiqueta Se llama inicio Vamos a programar la interrupción Insertar interrupción por Rb0 La recepción de datos es igual que para los otros prácticos Preguntamos con una función lógica Si el bit Rb0 está en 1 O sea que estoy recibiendo el inicio de una comunicación Si está en 1 Lo que hacemos es Encender El led de comunicación Venimos a comunicación Rf Recibir Recibimos A no ha declarado el módulo Vamos a declarar el módulo Módulo Rf Vamos a declararlo Los pines de conexión eran B3, B2, B1 y B0 B3, B2, B1 B0 Vamos a ingresar Ahora sí Vamos a recibir El registro de comando Ok Ingresar Hacemos exactamente igual que en los prácticos anteriores Si no es un Si Rb0 no está en 1 Apagamos el led de comunicación Y salimos de la interrupción Y una vez que recibimos el dato Apagamos el led Y salimos de la Ahora venimos acá Programa principal Y preguntamos Con funciones lógicas Vamos a preguntar Si Bitson A1 Es igual a 1 Lo que hacemos es Asignamos un valor Asignamos un valor A Relé 1 Lo prendemos Le damos un tiempo Por ejemplo Esta es una manera Después habría que ver Ajustar los tiempos Para que la persiana Baje o suba Se puede hacer con límites también Simplemente una manera de hacerlo Por ejemplo Por ejemplo 2 segundos Y apagamos Con sensor de fin de carrera También podría ser Si Por eso si Se podría hacer con sensor de fin de carrera Tranquilamente Preguntando por el sensor En este caso En vez de poner el 2 segundos acá Lo que vas a hacer es Preguntar el estado del sensor Si llegó Lo apagas Lo mismo que yo estoy haciendo por tiempo Pero con la condición del sensor Acá Copiamos esto Vamos a Asignar el caso contrario Por ejemplo Para Uno es apertura Y otro es cierre Por ejemplo 2 Ahora hacemos lo mismo Para la zona 2 Bueno Hacerlo con encoder incremental También Ahora Nipple tiene Implementado Un encoder incremental Es tipo Un potenciómetro digital Trabaja Como un encoder Incremental Midiendo pulsos Entonces Ustedes Lo que deberían hacer Es medir los pulsos Que Que lleva Hasta cerrar la ventana La persiana Por ejemplo O abrirla Y Dependiendo de los pulsos Que vaya Es Parar Detener Apagar El relé El relé Se entiende Como sería La lógica De procesado 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 Por último La zona 5 La zona 5 Esta es 9 Esta es 9 Esta es 10 10 Y este es Y este es 10 Y este es 10 Vamos a saltar Etiqueta Inicio Y ahí quedaría Ahí está Muy bien ¿Se entendió? Silvio Sí Sí Raúl Sí El programa Lo entiendo Perfectamente Lo que no No sé Es ¿Cómo puede saber El programa Si las persianas Se han Abierto O cerrado Manualmente? ¿Se tendría Que colocar Alguna Programación Antes Para saber El estado Real De la De la Persiana O Sí Lo que se pueden Agregar Son sensores Como decía Como decía Gilberto Viste Vos podés poner Un sensor Por ejemplo Que te detecte Cuando la persiana Está totalmente Cerrada Y otro sensor Hasta donde vos Querés que se abra ¿No es cierto? Claro Entonces trabajás Con En esta programación Habría que Preguntar Sobre esos sensores ¿No? Entonces con este Claro Sí 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 Entonces Vos preguntando Sobre los sensores Por ejemplo Si es el sensor Si este relé Que cierra la persiana Vas a preguntar Por el sensor De abajo Vamos a decir Acá donde tenés Los dos segundos Estos Directamente vos preguntarías Por el sensor De abajo ¿Qué? Yo me refiero Porque ¿Eh? Esto se activaba Con un detector De luz ¿No? Que teníamos En el programa Principal Sí Sí Pero si manualmente El usuario Aunque estemos De noche Levanta la persiana Al día siguiente Cuando el sensor De luz detecta Que se ha hecho De día Va a decir Que se vuelva A levantar Pero la persiana Ya está levantada No No Porque el micro Va a detectar Que hay luz Y no te va La va a mandar A levantar ¿Entendés? La va a mandar A bajar No No Si luz La persiana El micro Le manda Que abre La persiana Sí Pero si ya está Abierta Si ya está Abierta Porque manualmente Es abierto Y no va a hacer Nada Porque el micro Va a mandar La señal Para que la abra Y va a estar Abierta Te va a mandar La señal Acá Por ejemplo En la zona Uno Te va a mandar Un cero ¿No es cierto? Cuando va a recibir Un cero Este es el relé De subir La persiana Por ejemplo Por ejemplo ¿No es cierto? ¿Me seguís? Te manda un cero Te dice Abrí la persiana Y vos vas a detectar Acá Claro que hay que hacerlo Con sensores ¿No es cierto? De esta manera No No Podrías Moverlo manualmente Vos No deberías Permitir Que se va manualmente La persiana Es que en realidad Esto hay que hacerlo Con sensores ¿Viste? Yo lo hice Nada más Para mostrarlo Como es la lógica De procesamiento Del comando Pero En realidad Esto habría que hacerlo Con sensores Para ver Si está abierto O cerrado Antes de Claro Agregar dos sensores Entonces ahí Lo mandas a mover Hasta los sensores Siempre Y si está el sensor Lado No se mueve Si vos lo mandas A abrir Y está Está sensando Que la persiana Está abierta No se va a mover No se va a mover Ok Estamos Bueno vamos a hacer Bueno vamos a hacer Otra preguntita Si Gilberto Decime Para abrir Las persianas En este ejemplo Sigue Que es esto Un orden La persiana Uno Persiana Dos Porque no podemos abrir Por decir algo Dos persianas A la vez Porque si en el momento Está abriendo La persiana Uno Va a ver El tiempo Y no le deja Preguntar Al otro ¿Cómo? Por decir algo Vamos a abrir Una persiana Pero si ella Se está abriendo Yo no puedo ir A abrir la otra Hasta que ella No se abra Completa Según el ejemplo Que estamos viendo Claro Si si Tal cual Entonces Aquí iría Seguir un orden Persiana Uno Persiana Dos Tres Cuatro Y cinco No podría abrir Dos Esto va a repetar Siempre un orden Te va a abrir Primero una Cuando abra esa Te va a abrir la otra Se podría hacer Cambiando Otra programación No puede hacer Que se abran Todas a la vez ¿Entendés? Habría que cambiar Para este ejemplo La estructura Lógica del programa Entonces mandar Abrir la uno Y preguntar Por el sensor Si no estaba El sensor Mandar abrir la dos Y preguntar por el sensor ¿Se entiende? Si no está El sensor Mandar abrir la tres Y preguntar por el sensor Cuando se dé Algún Alguno De los De los sensores Lo que vas a hacer Apagar La señal De apertura Y preguntar Por la otra Presiona Al lado Hasta que se den Todos los sensores De esa manera En cascada Vamos a decir Se podrían Abrir todas Las presiones A la vez Ajá ¿Se entendió? Sí señor Bueno Vamos a guardar esto Después cuando veamos En code incremental Voy a tratar de usar El mismo ejemplo Y lo vamos a utilizar Acá Para detectar Los pulsos De 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 movimiento Vamos a hacer El nuevo Ejemplo Vamos a hacer 16627A Práctico número 56 Vamos a La climatización Climatización Este es acá Climatización Climatización Vamos a Configurar Los puertos B0 Como entrada Vamos a Declarar El dispositivo Receptor RF B3 B2 B1 B0 Vamos a Configurar El flanco ascendente Lo vamos a Activar La interrupción Por flanco ascendente Y el bit General de interrupciones Vamos a Insertar La interrupción Por revesero La manera De recibir El dato Es exactamente La misma Vamos a Declarar El registro Comando Vamos a Declarar El bit Dos bits El registro Comando Bit Zona Zona Bits A ver Vamos a Como lo llame Bits Zona 1 O R1 En este caso Recuerde que acá Tenemos que manejar Solo dos relés Para la calefacción Y para O para El aire acondicionado Dependiendo De la temperatura Eso La lógica La ejecutaba A la lógica La ejecutaba El Master Vamos a Declarar Nombre De los Puertos Vamos a Declarar Por ejemplo Acá Relé 1 Relé 2 Si Relé O LED Vamos a Declarar Relé 1 Y acá Vamos a Declarar Relé 2 Y LED Relé 2 Entonces Como hicimos En los Prácticos Anteriores Vamos a Preguntar Por el Bit Rb0 Si es Igual A 1 Indica Que estoy Recibiendo Comunicación Vamos a Encender Rb4 El LED de Comunicación Lo Declaramos Asignar Valor A 1 Bit LED Comunicación Igual A 1 Vamos a Recibir El Dato En Comunicaciones Rf Recibir Comando Vamos a Apagar LED En Caso De Que No Sea Una Comunicación Y Nos Vamos A Interrupción Y Aquí Apagamos Dijimos Vamos A Programa Principal Aquí Le vamos A Asignar Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Asegurarnos De Que Los Red Arranquen Vamos A Apagar Los Dos LEDs Vamos A Apagar Ese LED Vamos A Apagar El Otro LED Correspondente Al Relé Dos Vamos A Apagar Los Dos Relés Uno En Cero Que Arranque Todo En Cero Y Dos En Cero Recuerde Recuerde Que Esto Se Hace Varias Veces Por Segundo O sea Que Aunque Nosotros Reiniciemos El Micro Va A Recibir La Comunicación Y Automáticamente Se Va A Actualizar El Estado Que Debe Que Debe Tener Cada Relé Desde El Máster Generamos Una Etiqueta Inicio Preguntamos Con Una Función Lógica Para Arbit Si Bit R1 Es Igual A 1 Lo que Hacemos Es Asignamos Un Valor A Let R1 Igual A 1 O sea Lo Encendemos Y Encendemos También Si No Directamente Si No Es Igual A 1 Lo Apagamos No Recuerdo Cuál Es Que Cuál Bit Era Calefacción Y Cuál Bit Era Aire Condicionado Este R1 Y Tengo Que Cambiar A Cero Apagamos Hacemos Hacemos Lo mismo Para El Relé 2 Que Corresponde A La Calefacción O Al Aire Condicionado No Recuerdo Lo Vamos A Encender El LED Vamos A Encender El LED Y Vamos A Encender Relé LED Apagamos Y Apagamos El Relé 2 Y Directamente Una vez Hecho Eso Lo que Hacemos Es Saltar Etiqueta Inicio Y Saltar Etiqueta Inicio Aquí Venimos A Grabar ¿Se comprendió? Sí Silvio Está Claro Pero Igual que En este Programa Inicializamos Todos los Registros A cero También Se podría Haber Hecho Los Otros Programas Por Seguridad Solo ¿O no? ¿Cómo Raúl? Repetime Por favor Que Justo En ¿Qué Mesa Lógica Pusiste Todos los Registros Creados A cero Antes De Empezar El Programa Antes De La Tecla Inicio ¿Deberíamos De haber Hecho En Los Otros En Las Otras Lógicas Sí Se podría Hacer Sí Tienes Razón Sí Se podría Agregar Eso También Por Seguridad Que No Haya Ningún Pico O Algo Claro Sí 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 Tal Cual Se Pueda Se Pueda Agregar Eso Vamos A hacer Ahora El Práctico Número 57 Bueno Con Como Hemos Venido Hablando Hay que hacer Los ajustes Mejoras Pero La base La base Estaría Como Para Pensar A Trabajar En Un Sistema De Esto También Hay que Ver Si Realmente Este Módulo El Alcance Que Tienen Es Bueno Como Para Utilizarlo Dentro De Una Casa Si no Ahora En La Próxima Clase Vamos A ver Los Módulos SITVI Que Ya Tienen Otro alcance También Lo Pueden Utilizar En Estático Cambiando El Módulo De Comunicación Infrarroja Perdón RF Bueno Vamos A ver Ahora El Práctico Número 57 Entonces Práctico Número 57 Que También Pueden Utilizarlo En La En El Ejemplo Anterior En La Red RF Es Programa Que Leve Valor De Sensor LDR Y Activa Salida Dependiendo De La Luz Detectada Muestra El Valor Del Canal Analógico En Display Lc Vamos A Hacer El Práctico Número 57 Yo Lo Hice Con El 887 Porque Como Sabrán El Que Tengo La Placa De Prueba Número 57 Vamos A Copiar Ganamos Tiempo Vamos A Copiar Lo Comenzamos Como Siempre Configurando Los Puertos Vamos A Configurar El R A Cero Como AD Vamos A Configurar El Resto Como Salidas Vamos A Configurar Nuestro Dispositivo Lcd De 7 De 6 De 5 De 4 De 3 E 2 De 1 De 0 E 2 E 1 Vamos Ingresar Venimos A Diagrama Vamos A Inicializar Nuestro Dplay Lcd Vamos A Activar Nuestro Conversor Analógico Digital Vamos A Generar Una Etiqueta Que se Llama Inicio Vamos A Efectuar La Conversión Vamos A Generar Los Registros Para Guardar La Conversión Luz Vamos A Decirle Que Es Un Registro De 16 Bit Luz Luz A Generar Registro Para La Muestra En El Panel Dcd Venimos Ahora Realizamos La Conversión Analógica Digital Luz Una Una Vez Que Tenemos El Valor De La Conversión De Decimal A Bcd Y Si Hay Bit Le Dicimos Que Queremos Convertir L H Y L L En Unidad Decena Centena Unidad De Mil Y Decena De Mil Le Decimos Que Vamos A Hacer Un Nuevo Mensaje Se Va A Llamar Se Va A Llamar Valor De Luz Lo Va A Decir Exactamente N3 Valor De Luz Vamos A Cargar Acá En El 10 Unidad Plus Uni Plus Dec Plus Zen Luz Unimil Y Luz Dec 1000 Ok Una vez que Generamos El mensaje Lo que hacemos Es mostrarlo Ok Una vez que Mostramos Con funciones Lógicas Vamos a Procesar La información Vamos a Comparar Registro 16 Bit Vamos a Comparar Registro Luz H Y L L Si es Mayor Igual A Un decimal 600 Esto Recuerden Que es el valor Digital Que tiene El conversor Analógico Es a mitad De escala Más o Menos Recuerden Que el conversor Analógico Trabaja De 0 A 5 Volt Y Corresponden A los valores De 0 A 1023 En digital Asignamos Un valor A un Bit En este caso RB7 En donde está conectado El LED O en este caso RB7 Es igual a 1 Aquí venimos Y preguntamos Si no es Mayor o igual A 600 Preguntamos Si Luz H Y Luz L No es Menor O igual A 200 Ok Si es igual A 200 Lo que hacemos Es Apagarlo Al RB7 Esto puede ser Un relay O lo que sea En este caso Estamos usando Un LED Y de aquí Saltamos A la etiqueta Inicio De aquí También Y si no es Igual a Menor o igual A 200 Directamente Vuelve A iniciar El programa ¿Se han Entendido? Con eso Tendríamos Esperan un Segundito Lo vamos a Cargar A ver Creo que es Este Vamos a cargar El programador El programa Práctico Número 57 Obtenemos Nos muestra El mapa De memoria Buscamos El práctico Número 57 Obtenemos El archivo Hexadecimal Cargamos El programa Del programador Del software Programador Cargamos El archivo Del Hexadecimal Del 57 Y le damos Cargar En el micro Ok Vamos a cambiar Acá A ver ahora A ver Por favor Me avisan Si están Viendo El display ¿Se ve? ¿Se ve el display? ¿El SD? ¿Se alcanza a ver? Ahí Se está empezando Un poquito más Liberto Por ahí ¿Se ve? Sí Ahí está Un poquito mejor Bueno Bueno Ahí Tengo un valor De 630 636 38 39 Y tengo un encendido LED Del RB7 ¿Se ve el LED Del encendido De abajo? ¿Se alcanza a apreciar? Sí ¿Se ve el LED? Bueno Ahora yo voy a mover El sensor de luz Lo voy a poner A ver ¿Por qué no me apaga el RB7? A ver Un segundito Vamos a revisar A ver Si Hicimos algo mal Si nos toca Cambiar algo acá Me falta un pequeño detalle Apagarlo Ahí está Vamos a volver a generarlo Ok Vamos a Cargar el programa Nuevamente Software programador Y lo cargamos Muy bien Listo Ahora vamos de nuevo Vamos a Este de aquí Lo ponemos en el zócalo Ahora sí A ver si le puedo Ahí está ¿Se ve que se apaga o no? ¿Se alcanza a apreciar? Sí Cuando pasa por debajo De los 200 Se apaga Cuando supera los 600 Se prende ¿Se alcanza a ver? Bueno Yo lo que estoy usando Es este sensor No sé si lo Lo alcanzan a apreciar Es un sensor LDR Que está conectado Al PIC Bueno Eso con respecto Al práctico número 57 Vamos ahora a pasar Al práctico número 58 No lo voy a armar Porque me llevaría Otra clase completa Lo vamos a repasar Directamente Sobre El archivo NPL Y armado Vamos a Estamos con el horario ¿Estamos con el horario? ¿Están bien? Estamos ya en una hora 20 de clase Gracias profe Bueno Gracias Este es el práctico número 58 Es para un 16 F887 Es el que utilizamos En el master Si no lo recuerdan Lo que hago es configurar Los puertos Están configurando Están configurando la entrada Analógica digital A0 Y estas A1 hasta A4 Lo configuro como entrada Declaro un dispositivo Que es el que voy a utilizar Para comunicarme con el usuario Genero Una surtina de menú Llamada menúes Y una pantalla de LCD Que dice Bienvenidos al sistema Domo Que es la que veíamos Al comienzo de la clase Entonces El programa arranca Viene Lo primero que hace Se fija Si no Ingresa a la surtina de menú Y se fija Si no Está presionada La tecla Enter Este programa Junto con el del master Yo se lo voy a pasar En NPL Para que les quede Lo primero que Pregunta es Si la tecla Enter Está presionada O sea Si es igual a 1 Espera 300 milisegundos Un antirrobote Declara una etiqueta Menú 1 Y muestra Un Una pantalla Del LCD Que es la pantalla Actualizar datos App Comienza Que es la que veíamos También al principio De la clase Muestra esa pantalla Y se queda esperando Que el usuario Presione la tecla Enter O que presione La tecla App Fíjense que Si Esta condición No está dada Y esta condición No está dada El programa queda Embuclado Haciendo esto Viene por acá Vuelve acá Salta menú 1 Viene nuevamente acá Muestra El mensaje Espera tecla Enter O la tecla App Y salta menú 1 En el caso De que presione La tecla Enter Le da Hay un temporizador De antirrobote Declara una etiqueta Menú 2 Y El segundo menú Configuración Riego App Ingresa Fíjense que Es Igual que en el caso anterior Se queda esperando La tecla Enter O la tecla App Queda Embuclado Siempre acá Hace lo mismo Que en el caso anterior Si presiona la tecla Enter Sigue navegando Por los menús principales Que eran los menús Que habíamos visto Acá Si se presiona La tecla App Ingresa al submenú En el caso del menú 1 Lo que hace Da un tiempo antirrobote Y envía un mensaje Actualización en curso Recuerde que acá teníamos En el programa del máster Lo que hacía era enviar Un Un registro Por horas o 32 Que la PC Debía interpretar Con un programita Diseñado para tal fin Interpretar Y enviarme los datos De segundo minuto Hora Día y mes Para poder actualizar Estos datos En el DS-13-07 Espera 13 segundos Y vuelve al menú 1 O sea que vuelve acá Arriba Si presiona la tecla Enter Entonces dijimos Paso al menú 2 Que es el menú De configuración de riego Por la tecla App Ingreso al menú Hay un tiempo De 300 milisegundos Acá declaro otra etiqueta Que se llama Menú 2 1 Que es un submenú Esta configuración de riego Muestro mensaje De configuración de riego Es el que veíamos Anteriormente Ahora En vez de Fíjese que en el práctico Del máster Nosotros habíamos puesto 0 y 1 Acá directamente Valores fijos Yo ahora cargué registros Un registro que se llama Riego zona 1 Riego zona 2 Riego zona 3 Riego zona 4 Y riego zona 5 Para eso tuve que Declarar los registros Declarar estos registros Declaré Un Registro Actual datos Riego zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Muestra ese mensaje Y se queda otra vez Enbuclado Ahí Esperando que se presione Tecla Enter O Tecla Up En el caso de que Se presione Tecla Up Por ejemplo Da un tiempo De 300 milisegundos Para antirrebote Genera una etiqueta Ahora 2 1 1 Le manda Al LCD Un Comando De Ubicar Carácter Ubicar el cursor En la línea 2 Carácter 16 Cursor visible Con parpadeo Esto todo se configura Esto yo lo hice Lo configuré así Pregunta por la tecla Enter O por la tecla Down Si está la tecla Enter Lo que hace Es esperar un tiempo De antirrebote 300 milisegundos Pregunta Si riego Zona 1 Es igual a un decimal 0 Lo declara en 1 Y si no Lo declara en 0 Apaga La pantalla Espera 100 milisegundos Y la vuelve a encender Y vuelve a través Al menú 2 1 Acá arriba Que es donde muestra El estado de la zona Esto de apagar la pantalla Es muy importante Y volverla a encender Porque si no Me quedaba un ruido La visualización Se veían los datos Como chorreados Hacia un lateral Con una sombra Y con esto Solucioné ese problema Entonces acá Si presionamos La tecla 1 Cuando el cursor Parpadea Sobre El carácter 16 De la línea 2 O sea El carácter Que corresponde A la zona 1 Está parpadeando Si presionamos Enter Ahí en ese momento Lo que hace Es cambiar el valor Y actualiza Actualiza el mensaje Con un nuevo valor Si presionamos La tecla Down Lo que hace Es mover el cursor Ahora lo va a mover Al carácter número 15 Lo configura Con parpadeo Y visible Te queda esperando La tecla Enter Si la tecla Enter Está presionada Espera 300 milisegundos Y modifica El valor Del registro Riego Z2 O sea Pregunta Acá con una función lógica Si es 0 Si es 0 Lo declara en 1 Y si no Lo declara en 0 Apaga la pantalla LCD Y espera 100 milisegundos Y la vuelve a encender Y vuelve nuevamente Al menú De esta manera Ustedes Van armando Los diferentes Submenúes Que es lo que me interesaba Mostrarles Cómo Manejar El ingreso De datos A través de Mediante Tag Switch Y un panel LCD Acá se debería Programar Ustedes Fíjense Que acá Nosotros Tenemos Configuración De riego Se debería Programar Realizar La lógica Para Procesar Habilitar Zonas De riego Configuración Configurar Hora de inicio En el menú 2.2 Y configuración De tiempo De riego O sea Con la tecla Enter Cada vez que El usuario Presione la tecla Enter Acá deberíamos Pasar De un menú A otro Tal Como se hace En esta parte Del menú Principal ¿Se entendió Más o menos Cómo es La lógica Del programa? Yo igual A este programita Yo se lo voy a pasar En NPL Cosas que Les quede Para un futuro Sí, Silvio Y con eso Con esa misma Lógica Podemos ingresarle El horario Actual ¿No es cierto? Y sí También se puede hacer Tranquilamente Para no prescindir De la computadora Porque en definitiva Lo que nos hacía Lo que nos hacía Depender de la computadora Era eso Nada más Claro Vos podrías generar Toda la programación Utilizando la misma lógica Como utilizamos acá Generar la programación El diagrama de flujo Como para Poder modificar Los datos Actuales En vez de acá Tener Una solicitud De datos A la PC Lo que tendrías que hacer Es armar Todo Toda la lógica Como yo lo hice acá En riego Para poder cambiar Los datos de riego Y poder Procesar los datos De segundo Minuto Hora Día y mesa Exacto Mediante El panel SD Y los Tag Switch Correcto Pero Lo que me interesaba Mostrarles Es como moverse Dentro de la Variable Como Mostrar Que estamos En edición Con el parpadeo Del cursor Y como Modificar Los datos Dentro del Microcontrolador Lo podemos Compilar A esto Vamos a ver Esperen que lo tengo Que es acá No sé si no lo tengo Vamos a Cerrarlo Aquí Porque si no Me va a dar un error El ASM Win Cuando hay una Una muy larga Tira un error Vamos a Copiarlo Y lo vamos a llevar Al De 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 Silvio Sabes que También Otra cosa Que por ahí Me es Necesario Alguna De estas Clases Vamos a Vamos a ver El tema De Que es Puntualmente Cada cosita Que seteamos En el Programita Es De De Microcontrolador Ah De 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 Claro No El Del Programador El Software Del Programador Ah Ah Bueno Y el Otro También Ya que Estamos En El En 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 Por ahí Hay Algunas Cositas Que no Que uno No Maneja Listo Si Eso Todo eso Ahí Claro Si todos Los seteos Estos Que aparecen Acá Eso Y si De Última Si vos Si vos Te parece Que no Vale la Pena El Tiempo De Una Clase Por eso De Última Hace Un Una Papeleta Que se Yo Para que Lo Podamos Leer Digamos Está Bien Bueno Si 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 Listo Está Buena La Idea Compilamos Ok Ahora Lo vamos A cargar En El Micro A ver Si Me Espera Un Segundito Ya Coloco El Micro En El Programador Vamos A Software Programador Va a demorar Un Ratito Nuev Muy bien Y Bien Vamos a verlo. A ver dónde me quedó la cámara acá. A ver si me vean cuando lo vean. Ahí. Ahí se ve, Raúl. Sí, ahí se ve. Bueno. Entonces, con Enter ingresamos, presiono Enter y me muevo en los menús principales. Si presiono Up, ingreso en cualquiera de ellos. En este caso, por ejemplo, acá, en donde deberían armar la programación para poder modificar los datos de segundos, minutos y horas. Capaz que eso lo puedo tomar en la evaluación, ¿no? Después en la parte del menú de configuración de riego. Up ingresa, que es el que tenemos programado. Si le damos Up, entramos en modo edición, ve que ahí parpadea el cursor. Si le doy Enter, me cambio el estado de esta zona. Con el pulsador de Down, me muevo a través de la zona. Si le doy Enter en cualquiera de ellas, cambio el valor nuevamente. Y así sucesivamente. Con Enter salgo. Y vuelvo a seguir moviéndome sobre los submenúes. Bueno, ¿se entendió la clase de hoy? ¿Tienen alguna consulta de esta clase o de cualquiera de las otras clases anteriores? Voy a armar entonces el archivito ese con las diferentes configuraciones para el MPAS Win. Y el software programador. Eso depende mucho también del hardware de programación que tengan. Porque, por ejemplo, yo acá tengo, por ejemplo, el UPP28 es el que estamos usando. Tengo el Winpig 800 que lo uso con el otro programador. Y ya modifican las configuraciones y modifica la forma de uso también, ¿viste? Pero lo voy a hacer para estos dos, aunque sea. Después tengo el Piki Flash, que también, ¿ve? El Piki Flash es un programador de la otra placa que tengo. Y tengo el Piki 2, que este es de microchip. Este también me sirve para la placa esa que estábamos usando nosotros. Lo que pasa es que yo uso el programador external, ya estoy más acostumbrado. Bueno, este ni siquiera arranca ahora. Tiene un problema con Windows 7, no arranca. Ahí está, arrancó. Ahí está, ¿ve? Este es el programador de la placa de prueba que tengo. Ah, y después acá tengo el Pony Proc también, en Software Raw. Pero voy a armar de los que más se utilizan, por lo menos de este y de este, como que es cada cosa. Sí, aparte, básicamente son después, son más o menos parecidos los otros. Son más o menos parecidos, sí. Tenés una configuración para el oscilador y después para el... Si querés usar Watch Dogs, si querés usar Power T... Claro, eso es otra cosa que por ahí... Por ahí nosotros, creo que no hablamos, al menos no me acuerdo, del tema del Watch Dogs, por tensión baja, por tensión alta. ¿Cómo programarlo eso? Porque nunca lo vimos. No, no me acuerdo. No, eso lo que pasa es que eso Nipple no lo maneja todavía, ¿viste? Es una de las cosas que están pendientes en Nipple. Está bien, pero así lo podemos programar desde el programador, ¿o no? Sí, podés habilitarlo del programador. Lo que no podés es hacer el Assembler. Ah, no lo ejecuta, digamos. No, 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 no. Está bien. Y lo que vamos a ver ahora también en las próximas clases, que ya... Bueno, Alberto, me dice que se retira. Nos vemos en las próximas clases. Es el programador serial, ¿viste? Hay una forma de programar el micro por el puerto de comunicación serial, cargando un firmware que se llama, que viene para cada modelo de micro un firmware diferente. Por ejemplo, tenés el boot del 873, que sirve para el 873. Entonces, lo que te permite ese firmware es actualizar, y con un programita de un software que corre sobre la PC, es actualizar tu programa a través del puerto de comunicaciones. Eso está muy piola, porque vos lo que haces es cargás el firmware por primera vez en el micro controlador, y después actualizás tus programas en la memoria flash a través del puerto de comunicaciones. No necesitas sacar el micro de la placa para programarlo. Está fantástico. Está muy bueno. Bueno, ¿alguna consulta? José, vamos por terminada la clase, entonces, cuando tú quieras, si no hay consultas. Perfecto, no hay consultas. Nos vemos el jueves, entonces, profesor. Bueno, José. Hasta el jueves. Chao, hasta el jueves.